Música Iniciamos con el diagnóstico y nos centramos en cómo estábamos realmente trabajando y quiénes eran nuestros alumnos. Cuando esta estadística nos arroja un resultado del 68% de nuestros estudiantes que vivían solos, alquilaban sus cuartos porque venían de zonas lejanas. Música Anteriormente veníamos trabajando las actividades curriculares y extracurriculares de manera desorganizada, no estábamos controlando también las horas efectivas, rompíamos horas de clase. Cada docente simplemente lo que hacía es trabajar como mejor le parece y eso es una debilidad, puesto que nuestros estudiantes no podían integrar conocimientos. El problema que salió a partir del diagnóstico en la institución fue el bajo rendimiento académico que tenían los estudiantes y la poca práctica de valores. A partir de esto y mediante la fase de reflexión, cuando comienzan a darse cuenta y escuchar los maestros, qué opinaban los estudiantes de la evaluación, de las estrategias de aprendizaje que utilizaran y también los padres de familia, de que no entendían cuando los maestros les enseñaban la boleta de notas, los maestros comenzaron a pensar y a darse cuenta que tenían que cambiar de estrategias, tanto en las estrategias de enseñanza-aprendizaje como en las de evaluación. Música Es así que proponemos el trabajo de proyectos holísticos, o también conocido como proyectos interdisciplinares. Música Los docentes también tienen el cambio de actitud, y ese cambio de actitud les ha llevado a un éxito, y que yo veo ahora el colegio ha mejorado bastante. Música Pero ya desde que trabajamos con el sistema de mejora, nos hemos aprendido a organizar, hemos aprendido a priorizar actividades curriculares y extracurriculares, pero que éstos estén marcados en la visión y misión de la institución educativa. Música Ellos a través de interaprendizaje fueron construyendo instrumentos de evaluación, tal es así que hoy aplican un instrumento que es la rúbrica, con lo cual los aprendizajes se están mejorando, los alumnos se sienten más satisfechos con los resultados. Música Hay muchos padres que son analfabetos, digamos, ¿no? No pueden leer, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando le dicen color verde, que es excelente, dice, mi hijo está bien. El color amarillo regular, mi hijo está más o menos, y el color rojo ya prácticamente que está mal. Música A diferencia de ahora, es que la mamá, en este caso, se comisiona a quedarse en la ciudad al cuidado de sus hijos, mientras que el padre se queda en la comunidad a continuar con sus actividades. Esto se ve reflejado en que se observa dentro del distrito de que hay menos riesgo de que los jóvenes vayan a formar estandillas, y a la vez también se ha observado de que tenemos mayor cantidad de jóvenes egresados de secundaria que están postulando a las universidades. Música Anteriormente no utilizaban mayor la tecnología, ahora en la actualidad, gracias al sistema, utilizan la multimedia, los videos. Música Los padres de familias nos sentimos incluidos y integrados en la institución, participando activamente en el aspecto de educación de nuestros niños. Música Gracias a este programa, muchos chicos han aprendido a practicar los valores, ya son más disciplinados, ya son más responsables. Música También estamos seguros de que a partir de ahora, esto se va a volver una cultura permanente de mejora, que es lo que realmente el sistema buscaba, en que las instituciones no solamente vean este programa como temporal, sino que sea permanente, a partir de una reflexión de la práctica pedagógica. Yo la verdad, al Colegio de Marical Cáceres, yo felicito al equipo, ¿por qué? Porque se tratan de familia, y así como madre yo veo esa familiaridad, alumnos, padres y docentes. Música Yo me siento muy contenta y por qué no decir hasta honrada, con el trabajo que desarrollan nuestros maestros, nuestros padres de familia. Ellos también son parte de la educación de sus hijos. Música Música Música